Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco balas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco balas, doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá.